Hola a todos soy Roblo y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo un nuevo episodio del reto de la planta vaca y así como estaba por comenzar, me ha salido aquí, hasta ya con lo de presenciar muerte, que nuestro querido amigo, cuyo nombre me acabo de olvidar en este mismo momento, Bartek Maliniak, me acuerdo que era un nombre estilo Bartek, o sea con tec o algo así, pero está por aquí. Por ser comido por la planta del pobre Bartek. Así que he puesto aquí pausita porque o sea mi idea era que esto no pasara ahora, pero bueno, la planta actúa como actúa. Y ahora gracias al señor Bartek esta situación nos pone en una desgracia. No niño, ninguno de ustedes, ninguno va a ir a presenciar esa muerte. Los quiero lejos, haciendo otra cosa. A ver niño por ejemplo, ¿tenés hecho los deberes y esas cosas? A ver, sí, parece que sí. ¿Cómo va tu forja del carácter? Bueno, bien, bien, va. No está tan mal. Tengo que enseñarle al niño a poner la mesa y todas estas cosas, así va mejorando su forja del carácter. ¿Vas a limpiar un poco la casa? No, porque influye en algo, o sea, debe influir. Y nosotros lo que vamos a hacer es esperar un poco esto en lo que Meredith va aquí a ordenar esta planta y luego a ordenar aquella. Vamos a abrir la puerta porque ya no tiene caso que esté cerrada. Y luego nos vamos a tener que ir ya mismo corriendo a reclutar gente. Porque, ¿cómo decirlo? Ya quedan los cuatro. Que está abierto, que ya lo abrí. Vete para allá, ordeña. Están los cuatro. Pero Meredith, vete para allá. Y ahora ordeña. Bueno, quizá no me deje porque esté la vaca, la vaca, la parca ahí, con su tableta, tableta, tableta. Parca, podríamos acelerar el tema y no sé, ya. Es eso mismo me hacía falta a mí. Me llevo esto. Meredith, vamos. Vamos, perfecto. Y ahora Vartek se une. Es el número 35 de esta larga lista de sims comidos por las plantas. Y nosotros por nuestra parte nos retiramos de allí. Y vamos a, bueno, primeramente a ver qué está haciendo el niño. Meredith, vete para acá. Niño, ¿qué estás haciendo? Te voy a mandar a limpiar un poco esto. Ya iremos viendo cómo mejorarlo, qué debemos hacer. Pero nosotros, o sea, con Meredith, vamos a salir de la casa. Ya mismo nos vamos a desplazar porque necesitamos gente urgente. Si no, está pasando un serio problema. Vamos a ver hacia dónde nos depara el destino del desplazarse. Y ya estamos aquí en Planeta Pop, en San Maishuno. A ver a quiénes podemos reclutar, básicamente. ¿Tú quién eres? Oh, Mila, eres adulta, no puedo. Necesito jóvenes, necesito juventud. ¿No hay jóvenes ni juventud? Ahí. ¿Quién eres? ¿Eres joven? Sí. Tengo que conocerte urgentemente. Presentación graciosa. Chico, debo conocerte. Debo conocerte, debes ser mi compañero planta. ¿Tú también estás en juventud? Perfecto, hay que conocerla. Hablar de mejor cebo. ¿Quién es este chico? Parece joven. Detengámoslo. Sí, Nobuyokobashi. Creo que es el chico, el coctelero. Creo, no estoy seguro. Bueno, ahora no es el coctelero. Señora, no, usted está en la vejez. Por lo tanto, no puedo incluirla en mi grupito. Acciones, añadir al grupo. Y Salim, Salim, Salim. Es una buena adquisición. Salim, vente para acá. ¿A dónde te vas? No te vayas. Te requiero aquí, presentación amistosa. Vamos, Salim. Y me falta el otro chico que creo que era el camarero. A ver si ya tenemos los cuatro. Y de paso puedo ver qué es lo que me pide el trabajo el día de hoy. Están cantando disco ahí. Chicos, les tengo en grupo. Y ahora en grupo vamos a ir, no, bueno, ir a ver, no. A ver, trabajo. Ser gracioso y hacer gambereadas. Bueno, eso no es tan difícil. Vamos a gracioso. Con ese chico me presenté graciosamente. Chicas, vamos a gracioso. Hacer limitación. Salim, vamos a ir a gracioso. Contra el ministerio de gracioso. Y eso tendría que ser dos puntitos más. Bien. Y a ver si funciona este. Más largo un poco, pero... Funciona, funciona. Se acabó el carajo que tiene hoy. Y ahora vamos a hacer un poco de gamberreada. Un poco de pidería. Pidería. Vamos a... En la época de tres manos, que es el que me gustó mucho a mí. Después vamos a pidería. Fingir recibir un poquetón. Y luego no vayas con ese chico a pidería aquí con el querido Salim. Y vamos a asustarlo. Vamos a asustar a Salim. Es necesario asustarlo. Aquí tenemos ya una interacción de pidería. Chica, chica, chica. ¿Tú qué edad tienes? Se fue. Desapareció. A desaparecido. Ustedes no se pueden ir, eh. Que son de mi grupo. Son de mi equipo. De mi grupo. Chico. Ah, momento. Tres. Este chico... ¿Este chico le dice la interacción de pidería? Sí. Bueno, voy a ser gracioso igual con esta señora. Señora, tengo que ser gracioso con alguien y ustedes en el listo. Contar una historia graciosa. Y luego de contarle la historia graciosa, por supuestísimo que vamos a hacer algo de pidería. Sí, ya que estamos, vamos a asustarla también. Porque así aprovechamos nuestros dotes de asustadores. Vamos, Meredith, por favor. Señor, usted... Dígame, por favor. ¿Es joven? No, no es joven. Se ha liberado de mi problema. Vamos, Meredith. Gracias. Eso es con la señora. Muy bien. Ya tenemos un hecho ya cumplido. Y hay alguien con quien no ha sido pilla. ¿Con quién ha sido? ¿Ha sido con Nobuya? Puede haber sido, eh. Vamos a... ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué estás avergonzada? Comentario embarazoso. ¿Por qué ha tenido Meredith que decir eso? ¿Qué dijiste, Meredith? ¿Qué te avergonzó? ¿Y esa chica, 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 chica? ¿Te conozco? No te conozco. Tengo que conocerte. Meredith, si nos centramos en lo que tenemos que hacer, me encantaría. Vamos todavía que... ¡Vamos! ¡Listo, listo, listo, listo! Lo de trabajo hecho. Pero conozcamos a aquella chica que es joven y no es necesario. Y esta chica no puedo conocerla por algún motivo de la vida. Así que, pues, no. Chica, si los otros me fallan, tú eres mi siguiente alternativa. Repasemos, juventud. 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 Y nos vamos a ir en grupito todos juntos para casa. Y ya estamos aquí de regreso en casita. Y lo que vamos a hacer, por supuesto, gente... No sé si ustedes se han enterado, pero lo que toca es lo... Bueno, no. Lo que toca no sería eso. Lo que toca sería activar el truco. Primero de todo, primero de todo. Y una vez activado el truco... Vamos aquí, le hacemos clic a esta gente y... ¡Bienvenida a la familia! ¡Bienvenido, Salim! ¡Bienvenido, Kayankoi Uchohon! Y bienvenido, Noviu Yikobashi. Extrañaré tus cócteles. En fin, volviendo a lo que yo estaba diciendo. Vamos ahora a enviar a esta gente a las plantitas vacas. Que, bueno, ese sintéticamente es su deber en estas tierras. Gente, para la plantita cada uno, que la plantita los espera. Para la plantita cada uno, que la plantita los espera. ¡Vamos allá! Mientras tanto me lees lo que va a ir a... ¡Ay, niño, 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 niño! A ver, vamos a... Disciplinar por comportamiento reciente. Vamos a ser firmes. Y vamos a expresar... No. Le vamos a decir que no hago un estropicio. Niño, ya. Suficiente. Ponte firme, ponte firme. Y dile, niño, no hagas un estropicio. Me decepció. Hay que hacer un estropicio. Me parece cruel esa situación. Yo... Opino que no debes hacer estropicios. Se ríe, el niño, se ríe. Pero bueno, no importa. Lo que vamos a hacer ahora es... A ver, ¿podemos incitarle a que limpie este desastre? Incitar a hacer pis. Ok. Eso. Incitar a limpiar el estropicio. Y después, porque somos ahí buena gente. Vamos a incitarle a poner la mesa. ¿Por qué? Porque vamos a hacer comida. Porque además, básicamente, nosotros tenemos que dedicarnos ahora al niño. Porque el trabajo ya está hecho. Y la gente ya está en su debido lugar. Que ahora les voy a cerrar el lugar. Vamos a hacer el día de hoy... Vamos a hacer una lasaña de taco. No, una tilapia empanada. Por cambiar un poco el menú. Vamos a bloquear estas puertas. Todos menos Meredith. Cosa de que ya pueda seguir pasando. Ese tengo que esperar a que cierre. Porque si no, cierra la puerta. Por algún motivo. Un bug. No sé muy bien qué. Es como si quedara abierta en realidad. Pero ahora ya están todas cerradas. Niño. Necesitaré que limpies el estropicio. Y de esa manera aprendes responsabilidad. A ver. Igual no. Pero miren ahí el niño. Yo ni toqué el niño. Pero el niño ahí. Limpiando su estropicio. Haciéndose cargo. De la mugre que ha dejado aquí en el patio. Que también la verdad. Justo en el patio tiene que ser. Es nuestra carta de presentación con nuestros vecinos. El niño no tiene hambre. Con razón. Tampoco no le importa mucho el tema del estropicio y demás. Porque no tiene hambre. Chicos. Ustedes ya saben cómo va la cosa. Se quedan con la planta. Meredith está haciendo la comida según parece. Tú niño. Cuando termines con eso. Puedes ir hacia acá. Tenemos que vender alguna de las cosas del niño. Que ya no va a usar. Vete a ver un poco con el oso. Animalé. Contale una historia. Juega. Abrázalo. Que está ahí triste. Pobrecito. Y a ver. Por ejemplo. Niño. ¿Qué es lo que yo puedo hacer ahora? La tabla creo que se ha quedado inutilizada. Solamente debe ser para infantes. Mirá. Que mérito de una conocedora de la tilapia empanada. En fin. ¿Qué puedo hacer yo niño? Por ejemplo. Si yo te mandara acá. A poner un servicio informal de color... ¿Qué es? Y yo amar ello. No Meredith. Momento que el niño va a poner la mesa. Bueno. El niño ya no va a poner la mesa. Ella tiene hambre. Lo que pasa es que el niño no... ¡Abrió los ojos! ¡Abrió los ojos! El niño... El niño no. El niño no. El niño siempre tuvo los ojos abiertos. Más o menos. Pero el oso. El oso abrió los ojos. ¡Osito! ¡Osito! ¡Oh! ¡Qué belleza! Nunca lo había visto con los ojos abiertos. Por eso vengo intentando que hay interacciones con el oso de que era infante. Pero... ¡Por fin abrió los ojos! ¡Vamos, osito! No lo cierres. ¿Puedo hacer otra interacción o...? Contalo en historia. Bueno, Alberto. No hay problema. Eres el mayordomo niñero. Así que... No te preocupes. Niño, no tengas preocupaciones por poner la mesa porque ya está ocupada. Como que ya no le importa a nadie. Así que, en ese sentido, sin preocupaciones. Gente. Yumiko, igual tendría que ir al baño. Que no sé muy bien qué hace. Puedes ir al baño. Que no viene el caso. Que estés caminando por toda la casa así. Y luego nos vamos a ir a dormir en general. Porque, bueno. Está la gente medio cansadeta. Niño, vete yendo a dormir. Antes igual lo rociamos con algo. No vaya a ser que haya monstruos o alguna de esas cosas. Y resulta que el niño se nos despierte en mitad de la noche. Ahí con temor a algo. Igual podréis comer un poco más rápido. Ponerle un poco más de ganas al tenedor. ¿Qué es esto? Reírse como una magnética. Qué bien. ¿Quién es usted? ¿Y por qué toco mi puerta a estas horas? Anika Kumar. Si fuera joven, igual me motivaría. ¿Por qué está en primero de todo a las dos y media? En mis aposentos. ¡Oh, miren cuánto amor, miren cuánto amor, miren cuánto amor! Justo lo vi ahí a la distancia. Niño. Tú y el oso serán grandes amigos. Más si yo los puedo fotografiar de una manera propia. Miren qué bonito. ¡Qué bonita imagen! No les da amor y ternura. El niño abrazando al osote gigantesco. Por cierto. Vaya oso, que ese oso ocupa su buen espacio. ¡Qué nariz, qué nariz! ¿Por qué viene tan rápido ese fantasma? No, 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 no. ¡Róbame comida, pero no me rompas nada! Ah, bueno, eso sí. Si lo quieres hacer, no tengo problema. ¿Tenés que comer, Merit? ¡Oiga! ¡No! Es que estos fantasmas son unos desconsiderados, la verdad. Yo los dejo de entrar en mi casa, porque además, aunque les bloquee la puerta, podrían entrar igual. Son fantasmas, básicamente. Pero, ¿cuál es el tema? Gracias, Merit. Ya iba siendo tiempo. Alberto, ¿qué es esto? Bueno, lo preparo él, así que vamos a considerarlo como su trabajo. O un par de su trabajo, ¿puedo guardar con yo? Oh, sí que puedo. No hay nada sucio. Bueno, bueno, bueno. A ver, Alberto es nuestro mayordomo asistente, algo de eso. Así que, en lo que Merit se va a dar un dormir, o sea, dormir un ratito, Alberto igual puede ir a arreglar eso. Alberto, repara. Vamos, Alberto, es tu momento. Repara ahí, en lo que yo voy a revisar cómo va el tema aquí de la planta. Sin mayores inconvenientes, la gente está feliz. Y, bueno, Alberto, ¿vas a ir a reparar eso o no? Que, además, quiero ver, por los dudos que va a hacer alguna cosa que no tiene que pasar. Es que lo electrocutación o algo así. Me intriga saberlo. Porque eso es lo que pasa con las cosas eléctricas, que te puede electrocutar. ¿Me están rompiendo el mundo? No. Igual me lo ensuciaron. Ya después me lo voy a limpiar. Alberto, ya sabemos qué vas a hacer después. Vamos, Alberto, para el día de hoy, para este semestre, por favor. Que igual querría... Por romperlo, ahora lo arreglo. De ahí, como decía. Por romperlo, ahora lo arreglo. Me están rompiendo toda la casa. Paren ya. ¿Pero qué es ese ruido? ¿Qué me están rompiendo ahora? Oh, madre mía. Cuánta mugre. Cuánta mugre acá. Esto no estaba tan sucio la última vez. A ver. Tiremos la cadena. Muy bien. Yumiko ya arreglo el computador. ¿Pero qué? ¿What? Yumiko es una diosa del arreglo de las cosas. Igual sí. A ver. Vamos a enspear un poco. Destreza Manol 9. Sí que es una reina en el arreglo de las cosas. Alberto, por su parte, no mucho. Pero, madre mía. Destreza Manol 9. Y esto... ¿Por qué no lo puedes tirar? Creo que si tenemos un cubo de basura de este lado. Aquí en vivo y en directo, Yumiko. Tú, que eres la conocedora de tirar las cosas. ¿A dónde te vas? ¿Estás juntándolo todo? ¿Por qué soledad? Me encantaría que hicieras eso. Yumiko, hoy te estás ganando premios. Te estás ganando puntos. Voy a hacer una tabla de puntos en cualquier momento. Voy a hacer ahí. Dividir la pantalla de la mitad. Por acá hay una barrita. Alberto, Yumiko. Y voy juntando puntos a ver qué pasa. Y de esa manera vamos a determinar cuál va a ser el trabajador oficial. Porque, a ver. Sí, es verdad. No mantengo a nadie porque... Porque, bueno, no les pago a ninguno de los dos. Tampoco tienen cama. Tampoco tienen lugar para dormir. Pero, uy, no, no importa. Miren, los sitios trabajos abiertos. Me da mucha ternura. Alberto, estás limpiando ahí arriba como te... Alberto. Ahí estás, Alberto. Muy bien. Ya dudaba de ti por un momento. Haría ahí una pizarrita. Y vamos viendo. Vamos viendo quién suma puntos. Quién limpia sin que yo se lo diga. Quién hace la comida sin que se lo diga. Muchas veces las hacen porque ellos tienen hambre o quieren limpiar. Pero, bueno. No importa. Lo hacen. Porque ninguno es pulcro. Vamos a chusmear un poco ya que estamos. Bueno, al contrario. Yumiko es guarra ahí. Y vuelve a perder un poco. Y es ruin. Con razón que Yumiko nos odia. Porque creo que Yumiko nos odia. A ver. Sí. Bueno, no nos odia terriblemente. Como nos ha odiado, por ejemplo, Iria. Que la recuerdo todavía. Que es un fantasma que me anda dando problema. Ella sí nos odia. Paco, por ejemplo, no. Paco no nos llegó a conocer mucho. No le dio tiempo de odiarnos muy profundamente. ¿Tú quién eres? Iria, ¿verdad? Ah, no. Ella no nos odia. No vayas al baño. No vayas al baño. Crucemos los dedos. Va a ir al baño. Va al baño. No vayas a ningún lado. No, no, no. Ah, eso. Habla con Alberto. Él puede ser tu amigo. Puede ser tu amistad. En lo que ustedes hablan. A ver. Yo voy a ir acelerando un poco el tiempo. Vamos a esperar un poquitín a que Meredi duerma. Porque tampoco es cuestión acá de empezar ahora ya con la lista esta de puntajes. Alberto barra Yumiko. Y además por esta zona no ha estado ocurriendo mucha cosa. Porque están recientes aquí todos los chicos. Son chicos. Ah, y una chica, y una chica. Porque hemos tenido ocasiones. Uy, uy, uy. Lo vieron y yo también lo vi en B. Fuera. En bebo y en directo. No voy a... Justo él. Justo él que era el que... Menos que era el que muriera porque era el que era el costelero de otras épocas. Pero bueno, no importa. El típico vecino de quien se mudó al departamento grande de San Majuno. Esta chica... La verdad que no sé quién es. Chica, ¿qué tal? Marico Maeda. Y este otro chico le hizo un nombre antes. ¿Por qué tienes comida? ¿Y quién le hizo? A Robin Scherer. Ni idea. No tengo ni idea de quién es esa gente. ¿Qué fue? Lo vieron, ¿verdad? Al fondo había un vampiro. Al fondo había un vampiro que se desapareció en mi cara. Y eso a mí no me agrada. Bueno, gente. Lo que vamos a ir haciendo... Porque justo ya... Pueden dejar de quedar dormido en mi cama, por favor. Poco de privacidad. Poco de respeto. En fin. Ya tenemos que ir dejando este episodio por aquí. Que espero que les haya gustado mucho. Y si es así, agradeceré que le dieran like, que le dieran me gusta y que compartieran este video por sus redes sociales. Espero, como siempre, sus comentarios debajo, en la caja de comentarios. Y no olviden que en la descripción de este video van a tener, como siempre, la lista de reproducción a todos los episodios del reto de la planta vaca. Así como también mis redes sociales, mi Twitter y mi Instagram. Que son Robloy y gréate en ambos casos para mantenernos en contacto. Espero que tengan todos un muy, pero que muy buen día. Y nos vamos a ver mañana, como todos los días, en un nuevo video. Soy Robloy y muchas gracias por haber visto este video. Adiós.